INEX, inclusive dio declaraciones al respecto, yo quisiera ser muy concreta y mandar un mensaje a nuestra oposición, iniciando con mandar el mensaje a Martí Cortés, a Don Martí Cortés, que por favor que no se equivoquen, que en realidad lo que está ahorita sucediendo en nuestro país, está muy lejano de las mismas sustanzas que ellos llevaban a cabo, que no se equivoquen, esas cosas ya terminaron, la declaración que ustedes están haciendo son muy, 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 muy delicadas y que en realidad, pues, esas sustanzas que ellos llevaban a cabo en los pasados, no también ya se quedaron en el pasado, igual que ellos, ya se quedaron en el pasado, y que hoy en día nosotros nos encargaremos, nos haremos acá y nos estamos solicitando también, en que en la final, aparte del futuro, responde de hablar con los ciudadanos, hablar con los caminatos, hablar con nuestros compañeros y clientes, esa es la visión de los estudios que se llaman a cabo de una forma fácil, de una forma tranquila, que en realidad sí se genere ese, ese escenario en el que los ciudadanos puedan salir, no sé supongo, de una forma secreta, de una forma personal, y que en toda la felicidad, por parte de la de los ciudadanos, quienes van a salir a dar. El INE también ya denunció estos actos, inclusive, dijo, que se respondrán estas boletas, que se den tres joyos, y que también decirles que no se equivoquen, porque en una evaluación de la previa, vienen a conocer el móvil de lo que sucedió el día de ayer, fue el robo del auto. Entonces, esperemos a que las autoridades correspondientes, lleven a cabo estas evaluaciones en su totalidad, no se den el resultado, pero que dejen de estar creando estos escenarios irreales de la política de los ciudadanos. El Fuebla, Fuebla, ya decidió. Y que vamos a construir ese segundo piso de la cuarta transformación.